Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en nuestro canal de ciencia, misterio y conspiraciones. Atentos porque la NASA advierte de un récord alarmante. El pasado abril se ha convertido en el séptimo mes consecutivo que las temperaturas globales han superado la media registrada en más de un grado. La NASA ha revelado que este pasado mes de abril más cálido desde que se comenzaron a registrar las temperaturas en 1880 y que el incremento del año pasado supone el 25% del aumento total de las primeras mediciones conocidas. La agencia estadounidense ha utilizado como referencia los datos globales entre 1951 y 1980 para crear una cifra promedio y ha averiguado que este abril las temperaturas subieron un 1,11 grados centígrados por encima de la media registrada entre esos años. Además, se trata del séptimo mes consecutivo que la temperatura del planeta ha sufrido, ha superado la cifra media en más de un grado. Dicen que sabían que el niño impactaría, pero que creen que nadie se esperaba este salto, que resulta alarmante. Según ha afirmado el meteorólogo Eric Holtaus a la página web de Independent, el meteorólogo estima que las temperaturas continuarán batiendo récords los próximos, los próximos, perdón, 4 o 6 meses y después se estabilizarán, o por lo menos eso cree. Gracias a todos por estar ahí, like y favoritos, y nos vemos en la siguiente. Chao.